Muy buenas para todos, les saludo a la familia Pérez, yo soy representante de la panería del Huesque. Con esta crisis que estamos pasando, nuestra panería ha bajado las ventas. Nuestra idea es entregar a pulperías. Quiero decirle a Ladrillos y a Panes que gracias por todo y por apoyar a muchas mujeres.